Es para que ganemos 10 millones de guadanías, no solamente nosotros, los senadores, diputados, presidentes, vicepresidentes, intendentes y concejales. Nada de jubilación, que no ganemos un peso en los recesos, que no haya guinaldo, que no podamos viajar al exterior, y las sanciones penales y otras. Pido que se reconsidere, esto no es el afán de que no le sigamos robando con 40 millones de guadanías a la población, que se reconsidere y que se apruebe hoy. Un legislador paraguayo, hoy, con los montos, ganamos 5.600 dólares. Yo me opongo a esta ley. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo, presidente, con los que me decidieron en el uso de la palabra, no me quiero extender, no estoy a favor de un proyecto anarquista, populista, demagógico y totalmente irresponsable, que va a venir a afectar la caja de jubilaciones, el salario de mucha gente. No menos cierto, presidente, de que este tema no lo podemos abordar sin tener todos los elementos que aseguren la sustentabilidad y la sostenibilidad del proyecto que pretendemos convertir en ley. Si el mensaje es austeridad y algo de equidad, entran todos. Si no, nosotros no vamos a acompañar, si no, vamos también a discutir. Por el momento, a mí me parece una cuestión populista. No es que nosotros podemos bajar, subir el salario. Bajar no es posible. Adelanto mi voto en contra. Y claro, en las redes eso es muy popular y no tenés ningún problema de decir con videos las cosas. Tiene varios aspectos inconstitucionales, en estas condiciones no puede aprobarse. Así como está presentado, ante estas circunstancias y por lo expuesto, y por esto que hoy se presenta, nosotros nos oponemos. Nos oponemos a esto y vamos a votar en contra hoy. A esto, a esto, de la forma que se está presentando. No quiero guardarme mi pensamiento de que Paraguayo Cuba está logrando instalar una especie de temor colectivo en nuestra Cámara. Mi posición es rotundamente de no al proyecto planteado. Y seguirá siendo no si votamos ahora, si votamos en 15 días o en 20 días. Esto no es solamente para los parlamentarios, es para los otros que también ya les mencioné, que devienen de elecciones. A consideración, el proyecto de ley en general, no habiendo números, se rechaza el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!